El congresista Joaquín Ramírez, junto con un grupo de gente que no sabemos de dónde vienen, había ingresado al hospital. Lo que nos llamó poderosamente la atención, discrecionalmente se ha metido a áreas que tienen ese rótulo restringido. No porque lo determinamos nosotros, sino porque son áreas que tienen un manejo, un protocolo de interacción. Y ahí es mi denuncia. Hemos verificado con la doctora Sandra María de Vingas Flores, que es fiscal de presión del delito, lo que estamos diciendo. En primer lugar, miren, en el hospital existe un área de esterilización. ¿Qué significa esto? En esta área se maneja tres tipos de procedimiento de protocolo. El área más contaminada, el área más sucia, el área que no puede estar en contacto con ninguno de nosotros por el riesgo hospital, se llama, es el área roja. Una segunda área es un área azul y finalmente el área verde, que es el área más limpia. Este señor congresista, creo yo, por desconocimiento, por mal que es, o por prepotencia, lo que ha hecho, miren ustedes, es ingresar sin ningún tipo de cuidado elemental. Y ha pisado primero el área roja, el área más contaminada de nuestra región, y luego ha ido contaminando cada uno de los servicios con el que cuenta nuestra televisión. Coméntenos, en el área roja, ¿qué tipo de atención se realiza? ¿Y por qué es un área, este, bueno, que no puede estar terceras personas, sino solamente el personal que debe estar? ¿Qué existen muestras de patología? ¿Qué existen muestras de sangre? ¿Qué existen todos los restos que por su alto riesgo de contagiar, su alta peligrosidad, ni siquiera pueden ser desechados a un servicio público? Tiene que ser manejado con el cuidado que requiere una institución hospitalaria como la de nuestro hospital. Los desechos son de alto riesgo epidemiológico para la salud pública de la región. Por lo tanto, el acceder a esta área implica contaminar específicamente todo el hospital. Todas las personas que ingresan a este lugar, tienen que salir por un área especial, debido al alto riesgo de contagiar al resto de áreas. Este señor se ha ido primero a esta área, atropellando, ¿no es cierto?, los protocolos, atropellando al personal que elabora esta área, y luego, fíjese, un acto ni siquiera tiene sentido común, se ha ido al área verde, que es donde está justamente el material que debe entrar para operaciones. Así se ha metido este caballero, y por eso es que hacemos esta denuncia. El área verde no ingresa absolutamente, excepto una sola persona, bajo responsabilidad para garantizar que el material quede completamente limpio. ¿Por qué estaría? Estos elementos, quirúrgicos, equipos, esta ropa, va a ser utilizada para procedimientos que requieren mucha esterilización y cuidado, llámese, por ejemplo, operaciones. Este señor lo que ha hecho es pasar abruptamente estos espacios y no respetar los protocolos de hospitales. ¿Ya ha habido pacientes en esa área? Por supuesto. Luego, fíjese, él ha ido a un área que se llama preoperatoria, donde hay muchos ciudadanos, muchas personas, sobre todo en el área de mujeres, que iban a ser operadas. ¿Así con la ropa de calle? Eso es lo grave, señores periodistas. Eso es lo más grave. Lo más grave es que este señor lo que debió hacer ahí es, en primer lugar, respetar la intimidad de los pacientes. Eso se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es un derecho del paciente. Es un derecho del paciente. Es parte de la norma, y debe saber el señor congresista que preside la Comisión de Salud. Las pacientes, por la misma razón de que han sido intervenidos, están desnudas solamente con una bata. Corroborenlo ustedes. Están con una batita siempre, están sin ropa interior, están sin ropa interior, están con una ropa tan simple para hacer los procedimientos que corresponde a un acto operatorio. De tal manera que este señor, vulnerando ese principio esencial, se ha metido, ha filmado, e incluso se da el lujo de preguntar a una señora que ya está siendo operada en este momento, Dios quiera que no esté infectada. Porque si algo le pasa a esta señora, paciente, nosotros vamos a denunciar por un tema penal, por un abuso de autoridad, y por poner en riesgo la salud pública de estas pacientes. Pero hay otro dato. Verifiquenlo nuevamente ustedes. Se ha ido al área de neonatología. Ustedes, cualquier persona, vaya y verifique. ¿Dónde están los recién nacidos? Dónde están los recién nacidos complicados. Son pacientes que requieren un cuidado especial. Y ahí se ven los rótulos. ¿Quiénes deben ser? O sea, hasta las mamás, hasta las madres de estos pequeños niños infectados, tienen su ropita para poder ingresar y dar de lactar por algunos minutos. Eso es lo que hacemos regularmente en un hospital. Y estas denuncias, miren, ustedes verifiquenlo por favor, acá están las denuncias que estamos haciendo, que lo hace Fiscalía. Que evidenciaba Fiscalía, a través de la denuncia de las propias madres, que están señalando esta prepotencia de infectar las salidas de estos niños. O sea, hay incomodidad de los pacientes y de los familiares de los pacientes. ¿Por esta actitud del congresista? Porque las señoras saben que sus niños requieren un cuidado especial. Y están en riesgo de oficina. Ellas mismas, antes de ingresar estas áreas, se lavan sus manitos y se ponen su ropita para poder garantizar que estos neonatos puedan ser garantizados su... que no... lamentablemente que no se infecten. Y este señor se ha metido abruptamente, aprovechando de la investidura que le da al Congreso, para contaminar estas tareas. Y finalmente, miren ustedes, yo quiero denunciar un hecho mucho más crítico. La agresión a la doctora Magdalos Salles. Aquí, señores, agresión física, verbal, por algunos matones que han venido con el señor, pueden evidenciar los videos que están ahí, y también por algunos trabajadores. Particularmente, puedo decirles que tengo la autoridad suficiente. Los trabajadores saben. Mi posición, como trabajador de salud, como médico, jamás, jamás les hemos negado la posibilidad de hablar con nosotros. Y hay infinidad de nuestra presencia. Ha habido siempre respeto, ha habido discrepancias, naturalmente. En el hospital hay limitación también, que tienen que corregirse, probablemente tienen que darse, hay que trabajarlo. Lo que no aceptamos es el maltrato físico, el maltrato psicológico, hacia una dama. Y eso, por supuesto, a la doctora la han sacado empellones. ¡Gracias! ¡Gracias!